Buenos días a todos los niños que están escuchando y que ya están listos y con muchas ganas, con mucha alegría y gratitud para alabar a Jesús en este día. Vamos a orar juntos. Señor, te damos gracias por tus muchas bendiciones, Jesús. Te amamos y queremos alabarte y pedirte también que nos enseñes a ser niños muy obedientes, Señor. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Y vamos a comenzar con este canto que dice, hoy seré obediente y mejor que ayer. Hoy seré obediente y mejor que ayer Ayudaré en todo portándome bien Si hago mi tarea y ayudo a mamá Yo sé que grande pronto voy a ser Como mi mami quiero yo crecer Como mi papi fuerte quiero ser Porque a diario les ayudo Hago caso y me alimento bien Hago caso y me alimento bien Como mi mami quiero yo crecer Como mi papi fuerte quiero ser Quiero crecer Y parecerme más a mi Dios Hoy seré obediente Hoy seré obediente y mejor que ayer Ayudaré en todo portándome bien Ayudaré en todo portándome bien Y hago mi tarea y ayudo a mamá Yo sé que grande pronto voy a ser Como mi mami quiero yo crecer Como mi papi fuerte quiero ser Porque a diario les ayudo Hago caso y me alimento bien Como mi mami quiero yo crecer Como mi papi fuerte quiero ser Quiero crecer y parecerme más a mi Dios Quiero crecer y parecerme más a mi Dios Quiero crecer y parecerme más a mi Dios Y saben que Jesús le dijo a sus discípulos Cuando estaba aquí en la tierra Les dijo que debían siempre orar y velar Estar bien atentos para no caer en la tentación Y para no pecar ¿Se acuerdan de un canto que dice así? Vamos a cantarlo Jesús le dijo a sus discípulos No vayan a pecar Que el diablo anda dando vueltas Y te quiere atrapar Te va a atentar Te va a invitar al mal Te va a decir Que no importa pecar Velas, velas, velas Velas siempre y oras Oras, oras Oras sin desmayar Y hay que siempre orar y velar El diablo no puede atrapar Y hay que siempre orar y velar Jesús lo va a guardar Jesús le dijo a sus discípulos Jesús le dijo a sus discípulos No vayan a pecar Que el diablo anda dando vueltas Si te quiere atrapar Si te quiere atrapar Te va a atentar Te va a invitar al mal Te va a decir Que no importa pecar Velas, velas, velas Siempre y oras Oras, oras Oras sin desmayar Y hay que siempre orar y velar El diablo no puede atrapar Y hay que siempre orar y velar Jesús lo va a guardar Así es, recuerden que siempre que oramos y velamos Jesús nos va a guardar Y nos va a ayudar a ser niños Que obedezcan siempre a sus padres Vamos a cantar un canto que habla Este canto dice que debemos tener cuidado En todo lo que hacemos Porque arriba está Dios Y siempre está viendo todo ¿Se lo saben? Vamos a cantar Con cuidado mis ojitos al mirar Con cuidado mis ojitos al mirar Porque Dios arriba está Y el todo mirará Con cuidado mis ojitos al mirar Con cuidado mis manitas al tocar Con cuidado mis manitas al tocar Porque Dios arriba está Y el todo mirará con cuidado mis manitas al tocar Con cuidado mis oídos al oír Con cuidado mis oídos al oír Porque Dios arriba está y el todo mirará Con cuidado mis oídos al oír Con cuidado mis piecitos al andar Con cuidado mis piecitos al andar Porque Dios arriba está y el todo mirará Con cuidado mis piecitos al andar Con cuidado lo que guarda el corazón Con cuidado lo que guarda el corazón Porque Dios arriba está y el todo mirará Con cuidado lo que guarda el corazón Con cuidado mis oídos al oír Con cuidado mis oídos al oír Porque Dios arriba está y el todo mirará Con cuidado mis oídos al oír Con cuidado lo que guarda el corazón Con cuidado lo que guarda el corazón Porque Dios arriba está y el todo mirará Con cuidado lo que guarda el corazón Porque Dios arriba está y el todo mirará Con cuidado lo que guarda el corazón Y si queremos ser niños muy cuidadosos De todo lo que hagan Porque queremos agradar a Jesús Vamos a terminar con un canto Pidiéndole que nos enseñe siempre a hacer su voluntad Y que nos guíe siempre por su camino también Vamos a cantar este canto que dice Enséñame oh Dios a hacer tu voluntad 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 A hacer tu voluntad A hacer tu voluntad Porque tú eres mi Dios Porque tú eres mi Dios Porque tú eres mi Dios Porque tú eres mi Señor Tu buen Espíritu Me guíe a tierra de rectitud Por tu nombre oh Jehová Vida me darás, vida me darás Tu buen Espíritu Tu buen Espíritu Me guíe a tierra de rectitud Porque yo Jehová Soy tu siervo Porque yo Jehová Soy tu siervo Porque yo Jehová Tu siervo soy 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 Gracias por ver el video.